Dale likes a mis videos si te gustan y te hacen bien. Yo he visto gente que por no creer en la brujería, en los brujos, en las energías, en que está siendo atacada energéticamente, en que está desbalanceado su hogar energéticamente, he visto que mucha gente en esta situación que no cree ha sido destruida o se le ha desarmado la familia o la armonía que tenía en su vida se ha perdido. ¿Por qué? Porque si tú no tomas en cuenta todo lo energético, que el pensamiento de las personas es una energía, genera una energía y esa energía va a entrar en tu vida si tú estás vulnerable, si tu relación de pareja está vulnerable, si tu familia está vulnerable, o va a entrar con más fuerza si en tu hogar la energía está inestable, está todo estancado, está todo mal, hay problemas emocionales, los problemas emocionales se traducen como mala energía en un hogar. Al no prestar atención a esto, al no creer en esto, se deja de lado protegerse en este aspecto, o limpiarse o hacer algún trabajo de sanación para equilibrar la energía de la pareja, de la familia, del hogar. Un trabajo como para protegerse también de las malas vibras, de las malas vibras de la gente cercana, compañeros de trabajo, parientes, amigos, conocidos, vecinos. Pero si tú no crees en todo esto y todo esto te está pasando, como expliqué al principio del video, no vas a poder hacer nada, simplemente esto te va a empezar a afectar cada vez más. Y también en contrapartida, o como contradicción, hay mucha gente que cree todo y que inmediatamente empiezan a funcionar las cosas mal en su hogar y cree que hay una maldición, cree que hay un entierro, un panteón de cementerio, que hay un trabajo en cementerio, que hay un trabajo de amarre sexual, como me dijo hoy equivocadamente una mujer, que sostenía que a su pareja le habían hecho un trabajo de amarre sexual. La gente que cree todo tiende a creer problemas donde no los hay. O sea, hay personas que tienen problemas que su vida no les funciona, porque no funcionan ellas mismas equilibradamente, porque no funcionan con sabiduría, porque no tienen equilibrio emocional ni energético y el hogar que han construido está marcado por ese desequilibrio. Y cuando se suceden dos o tres problemitas seguidos, la persona que no puede ver esto que explico yo y que tiende a creer en todo lo que dicen los brujos, inmediatamente va a creer que alguien le está enviando una mala energía, que alguien está haciendo un trabajo de magia negra pesado. Por eso yo voy por el camino del medio. Uno no tiene que creer todo, uno no tiene que creer nada. Uno tiene que analizar con equilibrio la situación y tiene que dar con la persona adecuada que le ayude a ver con claridad las cosas como son. Si hay un mal, hay un mal. Pero la mala energía o el trabajo de magia negra entra porque la pareja está débil, porque el circuito energético de la familia está quebrado, porque algo está pasando. Si la familia es fuerte, no va a entrar ninguna mala energía. ¿Se puede ser fuerte todo el tiempo, todos los días, todos los meses, todos los años de la vida? No. ¿Por qué? Porque tenemos emociones y esas emociones generan una energía y hay crisis en la vida, hay momentos de estancamiento. Entonces hay que estar atento a cómo se mueven las energías dentro de uno y alrededor de uno. A veces la persona cree que el problema está afuera y el problema está dentro de sí misma. A veces la persona cree que el problema es ella misma y en realidad está siendo atacada energéticamente. Entonces hay que tener un equilibrio para ver esto con claridad.